Ese es el tamaño de un folio, ¿vale? Y vamos a ver lo que queda la matriz. Más o menos la he puesto encima. Y veis, es exactamente el tamaño de un folio, más pequeño que un folio. También veis que he conseguido meter aquí dentro todos los cacharrillos, bueno, menos la tapa, claro, si pongo la tapa no me cabe esto, y la vaporera, que sería otra manera de meter todos los cacharros, menos esto, y poner la vaporera encima. Y de alto, hombre, ya que es la mitad. Esto de que se quede tan pegado con las patas, es un poco latoso. Este es el alto. Y un folio, para que lo veáis, la distancia. Y el tamaño total. En vertical y en horizontal, pues, bueno, ya lo habéis visto abajo, pero... Pues eso es todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!